¿Qué es la Torá escrita del jasidismo? ¿Qué es la Torá escrita del jasidismo? Esta tercera parte se llama Igeres Atshuva. Igeres Atshuva significa, por lo menos en su término más básico, una carta sobre el arrepentimiento. El arrepentimiento es una mitzvá en la Torá. Cuando una persona, Dios libre y guarde, hace algo que no tiene que hacer, o no hace algo que tenía que hacer, está obligado a hacer una mitzvá, un precepto de la Torá, entonces tiene que hacer Tshuva, tiene que arrepentirse. Pero este arrepentimiento no es tan sencillo. El alterrebe explica, en esta tercera parte del Tanya, carta sobre el arrepentimiento Igeres Atshuva, básicamente tres niveles. El nivel más básico de arrepentimiento, que significa de aquí a futuro no volver a hacer lo que uno hizo mal, o no evitar hacer aquello que uno debía hacer, simplemente de aquí a futuro. Y después se explica, como lo escribe el alterrebe, Aldere Hasoid, en forma de mística judía, Kabbalah, Hasides, etc. Explica dos niveles más. La palabra Tshuva, en hebreo, se puede jugar con las letras, y se escribe Tashu-Hei, que retorne la letra Hei. La letra Hei es una de las letras del nombre de Hashem, que está compuesto de cuatro letras, tetragrammaton, yud, una Hei, una Vav y una Hei. Tashu-Hei significa que retorne la Hei. Cuando hacemos algo que no tenemos que hacer, o evitamos hacer algo que teníamos que hacer, generamos un daño, literalmente, en nuestro alma y en el nombre de Hashem. Tshuva, entonces, significa que retorne la letra Hei. Pero en el nombre de Hashem hay dos veces, se repite la letra Hei. Una Yud, una Hei, una Vav y una última Hei. Dos veces la letra Hei. Entonces, Tashu-Hei, que retorne la Hei, esta letra, reparar el daño que uno hizo, literalmente, en el nombre de Dios, y en la propia fuente del alma de cada uno, tiene dos pasos. La Hei inferior y la Hei superior. En hebreo, en la mística, se llama Tshuva Tatoe, el Tshuva, el arrepentimiento inferior, y Tshuva Ilohe, el arrepentimiento superior. Todo el mundo entiende el arrepentimiento como golpearse el pecho, y sufrir, y llorar, etc. El alterrebet quita esta idea de entrada, en los primeros capítulos, y explica que la idea del arrepentimiento es meditar en la lejanía de Dios, en el nivel más bajo. Y, posteriormente, una increíble e inmensa, infinita, literalmente, alegría, en el acercamiento a Dios. Y estos son los dos niveles del Tshuva, básicamente. Entonces, en total, son tres niveles, lo más básico, y dos niveles que explican, desde la perspectiva de la mística judía, cómo se retorna a Dios, y cómo se repara ese vínculo que se cortó, a través de que uno no cumplió con los preceptos divinos. Les dejo un link, un vínculo, a donde pueden ver, donde se puede comprar el libro, y que sea como explicó Ebal Shente, él tuvo un sueño, y en ese sueño, él subió al Yomayim, subió al cielo, una alias a neyama, se dice, es algo mucho más profundo que un sueño, pero él subió, se elevó su alma hacia el Ganeid, y se encontró con Mashiach, y le preguntó a Mashiach, ¿cuándo vas a venir? Y Mashiach le respondió, cuando se esparzan tus manantiales hacia afuera, y esto lo que significa es, que las enseñanzas del pensamiento jasídico, que surge con el Baal Shente, el Alte Rebe, una de las cosas impresionantes de Jabal, es que introdujo, bajó, por así decir, todas las cosas impresionantes y elevadas, trascendentales del pensamiento jasídico, al intelecto, para que el intelecto también le pueda entender, y a las emociones, para que podamos sentir amor a Dios, temor a Dios, etc. Cuando se esparzan todas las enseñanzas del Baal Shente y del Alte Rebe, y de todo el pensamiento jasídico en general, entonces es que va a venir Mashiach, pronto en nuestros días.